saludos mi gente como están clandestino de nuevo en la casa trayéndole otro pequeño vídeo tutorial y en esta ocasión como pueden ver aquí tengo el mpcx que trabaja solo o sea en stand alone que no necesita la computadora claro lo pueden usar como como un midi controller verdad pero todavía estoy aprendiendo a cómo usarlo y ahora mismo acabo de hacer el update que salió una nueva versión del mpc software que también tiene un update para el mpcx que ahora es el 2.3 creo a ver si le damos acá y le damos aquí a los setting no se ve muy bien ahí en la pantalla pero ahora mismo tengo el 2.3 verdad ok se va a ver lo que yo puedo hacer para hacer una pista aquí bien rapidito no sé si sea trap o reggaeton pero ok vamos a poner el tiempo no sé si lo ven ahí pero el tiempo está a 94 verdad entonces bar social la barra voy a poner en 8 ok ahora vamos a darle aquí donde dice on use track verdad le damos un double click verdad ok vamos a dar este que es el 1 ok entonces en program vamos a buscar vamos a buscar vamos a darle aquí a este enchuflo que está aquí chiquitico eso es para buscar unos plugins que ahora con la nueva versión que salió del 2.3 pueden trae como tres plugin no ok e plugin deja ver tengo que darle a donde browse expansion places, content ok plugin ok, hay que darle aquí donde dice ok, aquí están los plugins trae 3 plugins trae el bassline, el electric y aquí dice top synth bajo, sintetizador y el electric creo que como para piano que se yo, so dejame buscar un será empezamos como por un synth verdad, para buscar una melodía que se yo, seleccionamos aquí ahí me lo puso entonces acá donde dice default vamos a usar esto que está aquí para buscar un sonido ahí pero me gusta que es bien rápido pues responde bien rápido esto cuando tú estás buscando los sonidos y ¡Gracias! Vamos a darle aquí, entonces... Vamos a buscar un lead, a ver qué tiene esto... ¡Ups! Ok... Vamos a usar eso... Estoy durando mucho aquí buscando sonido, pero... Vamos a usar eso... Ok, entonces... Vamos a ver si busco una melodía... Vamos a ponerle el tiempo... O sea, el métrono que diga... Perdón... Acá... Ahí está el on... Le damos play... Salimos de ahí... Ok, salimos de ahí... Estoy tratando de buscar una... Otra vez más alta... Entonces... Debe haber algo... Si le damos... Vamos acá... Y nos vamos aquí... Donde dice... Path Perform... Aquí... Me lo está buscando... El acorde... Eh... Entonces... Te ver este tema... Trea la influencia... No... Vamos a hacer algo así. Vamos a grabar dándole a play y a op-ed-up y ahora le damos a play para grabar 1,2,3, y esperense que hice algo malo aquí, le damos un do para quitar lo que hicimos, tengo que ponerlo desde el principio, vamos a grabar otra vez. Entonces lo que quiero hacer es eso solamente, pero me está poniendo como 16 barras. Déjame darle a undo, dame para atrás, vamos al main, en la barra, voy a ponerlo en 4. Ok, 1,2,3, y, ok, ahí, voy a grabar, tengo que volver otra vez, vamos a parar, grabando. Y ahí lo grabó, ahí lo grabó lo que acabo de hacer, ¿no? Ok, ahora vamos otra vez al main y entonces aquí vamos a buscar otro track. A ver, si otro track, vamos a buscar este y entonces vamos a cambiar ese plugin, ¿no? Ok, por, vamos a buscar un electric, como un piano, seleccionamos, ¿verdad? Ok, tengo que, sin querer lo que lo estaba poniendo en el mismo canal, pero lo vamos a poner en otro. Ok, lo vamos acá. Entonces, vamos a donde... Ok, entonces vamos a buscar un sonidito, como que, no sé, algo raro ahí. Ok, este, nada, a ver, eh, percusión que tenemos aquí. Ok. Estoy buscando un sonido, ¿no? Vamos a dejar eso ahí, es para hacer algo rápido aquí, ¿no? Entonces, ya que tenemos ese sonido, eh, ok. Ok, ese es el plugin, vamos para atrás, y vamos para nuevo. Entonces, vamos, vamos a darle play a ver lo que nos sale. Desde el principio. Eso está bonito, pero hay que como que bajarle una octava, a ver. Ahí, vamos a ver. Desde el principio. Vamos a grabar. Una, dos y tres. Tira solo desde el principio otra vez. Vamos a darle un do. Y ahí borró, creo, déjame ver. Vamos a grabar otra vez. Tira solo desde el principio otra vez. Tira solo desde el principio otra vez. Él lo grabó. Paramos. Entonces, ok. Vamos a ir al main otra vez aquí. Y, ok. Tengo que buscar track two. Vamos al, ok. Oh, ese es el program, ya entiendo. A ver. So, vamos a buscar otro track. Número tres. Entonces, otro programa. Entonces, cancelamos. Vamos a aquí para buscar el plugin. Le damos a baseline. Le damos a select. Y, claro, el nuevo programa, por supuesto. Para que no grabe encima de, de, de lo que ya tenemos grabado, ¿no? De, de, de los últimos dos sonidos que hemos hecho. Entonces, vamos a buscar en el baseline. No sé si ahí lo pueden ver. Pero ahí, ahí pueden ver el plugin. ¿No? Como se ve el plugin. Ok. So, vamos a buscar un sonido. Al plugin. Dándole aquí. Default. Dándole aquí. Más para abajo. Ese es un sub ahí, más o menos, como, como se usa para el reggaetón o, 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 o el, o el, danzo que. Están haciendo mucho ahora danzo, ¿no? Ok. Vamos a quitarlo. Ese que vamos a usar, ¿no? Y entonces, vamos a darle a pat. Vamos a darle a play, a ver con lo que no, que sale. Podemos hacer eso, ¿no? Vamos a grabar. Le damos a overdub aquí. Como pueden ver, donde tengo el dedo, overdub aquí es para parar, para grabar, play, play star. Entonces, como va a grabar encima de eso, le damos a overdub y desde que le damos a play ahora, podemos empezar a grabar. Y nos da el countdown, ¿no? So, déjame ver, déjame ver que se puede grabar. Ahí grabó eso, ¿no? Algo sencillo. Vuelve. ¿Verdad? Ok. So, ahora nos vamos a quitar el pad. O sea, el performance, eso es para, para, para llevar los acordes, ¿no? De lo que he hecho. Vamos a main. Y vamos a buscar otro track. ¿Verdad? Como pueden ver. Track 1, tenemos la melodía, el 2, el piano eléctrico y en el 3 tenemos el bajo que acabamos de grabar. Y vamos a buscar otro track, ¿no? Y entonces, vamos a quitar el cosito que está aquí que dice plugin. No sé si lo pueden ver ahí en la cámara, pero vamos a darle aquí. Entonces ahí, al darle ahí, vamos a, ahora a buscar los samples, ¿no? El kick, el snare y qué sé yo. Entonces vamos a darle a assign sample. ¿Verdad? Dejame ver. Vamos a darle aquí. Entonces, vamos a darle a kick. ¿Verdad? Entonces, cuando le dan a un pad, como este, ¿ves? O ahí, o ahí, o ahí. O sea que, al estar alumbrado, a tener ese colorcito, ¿no? Que pueden ver ahí. Entonces, cuando busque el kick que yo quiera, me lo va a mandar a ese automáticamente. ¿Verdad? Entonces, vamos a buscar un kick. Vamos a usar ese. Entonces, le damos a load. Si no le queremos dar ahí en la pantallita, le puedo dar a este botón. Y ahí me lo mando acá. ¿Verdad? Entonces, ahora vamos a buscar un snare. Le damos aquí, a ese pad. Porque es el que él quiere usar para el snare. Entonces, aquí le damos para atrás. Y, como pueden ver, es un touchscreen. Esta pantalla la pueden tocar con el dedo y... Bien chévere. Ok, vamos a buscar un snare. Le damos click ahí. Ahora vamos a oírlo, ¿no? Ese está bonito. Ese me gusta. Vamos a darle load a este. ¿Verdad? Y ahí me lo mando acá. Pero vamos a buscar otro más. ¿Verdad? Que es el que usan mucha gente últimamente. Ya a ver si lo encuentro. Entonces, ese. Ese. Vamos a usar ese. Acá. Le damos load. Y ahí lo tiene.